Dime por qué hoy tu mirada vuela Atravesando la noche Te siento cerca de mí y quiero saber por qué Tú me dirás, no te preocupes, no es nada Mis pensamientos estaban junto a mí Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida Mírame, que vuelvas tus miradas a encender Las mías Ámame, luego repíteme hasta enloquecer Te quiero Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida Mírame, que vuelvas tus miradas a encender Las mías Ámame, luego repíteme hasta enloquecer Te quiero Sonreirás y volverás de nuevo Ese silencio que duele Y tras la noche vendrá por nuevo amanecer Se perderá Se perderá Esa pregunta en el aire Y cuando muera la tarde Volverá Bésame Ya sabes que por ti daría hoy La vida La vida Mírame, que vuelvas tus miradas a encender Las mías Ámame, luego repíteme hasta enloquecer Te quiero Te quiero Bésame, ya sabes que por ti daría hoy La vida Mírame, que vuelvas tus miradas a encender Las mías Mírame, que vuelvas tus miradas a encender Te quiero, besarte Ya sabes que por ti daría hoy la vida Cuídate Cuídate